La Biblia ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Orale cabrón! ¡Orale! Ah, miedo, miedo Erra, Follow ¿Quieres te vas a saber, el susto? Bicho yo la de jodido ! Agárralo, agárralo ¡Qué pin de mierda! ¡Vamos a desumar a este pinche del fin! ¡Esa! ¡Vamos a desumar a este pinche del fin! ¡Ay, pendejo! ¡Déjalo, mierda! ¡Den fin! ¡Den fin! ¡Den fin! ¡Goooooo! ¡Den fin! ¡Aquí hicieron bola de embargado! ¡Aberto pinche del fin! ¡Qué pinche de mierda! ¡Qué pinche de mierda! ¡Den fin! ¡Sí! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ahh! ¡Esta! 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 ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, la mierda! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, la mierda! ¡Se lo va a romper esta papada! ¡Siii! ¡Fuuu! ¡Déjame la pendejo! ¡Dónde de enfermo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Este es el borrón! ¡No! ¡Sientalo! ¡Sientalo, siéntalo! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡No! ¡El respecto, Eduardo! ¡Llegamos y miedo! ¡Llegamos y miedo! ¡Cierto, miedo! ¡Llegamos y miedo! ¡Tienes ganas y ganas! ¡Tienes ganas! ¡Tienes ganas, tenes ganas! ¡Muy bien! ¡Muéveselo, muéveselo! ¡¡Muéveselo la verga! ¡Se va a romper, Oba! ¡Muévese de la verga, puto, fuerte! ¡Sí! 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 ¡Se va a romper esta mamada! ¡No mames! ¡No vistes mames! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Círitas! ¡Dáselos! ¡Dáselos! ¡Oh! ¡Má pagPacal! ¡Chiceta! ¡No pongamos bien! ¡Perros! ¡Yo soy mole, cabrón! ¡Es de esta encorada! ¡ Tello, que nos recuerda la ciudad madre! ¡Mercedo, prematón! ¡Vadamos, vamos, vous forward! ¡Más hermosa! ya ganaron ya ganaron ya ganaron despacito 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 ¡Costería! ¡Costería! El Teatro ¡Fiche! ¡Fu de todos! ¡Fu de todos! ¡Costería! ¡Fueros descienda! ¡Futcia! ¡No solo es nominario un desciendero! ¡Fiche perro esqueroso! ¡Foros hijos esa hija! ¡Fontas Verga güey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 9 8 10 11 12 ¡Ya voy! ¡Me cagaste el pinche, chico! ¡Vamos! 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 ¡Los hombres, hijo de tu puta madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Escucha, Pentagón! ¡Escucha, hijo de Dorian Roldán! ¡Sero! ¡Huevos! ¡Escucha, hijo de Conan Beak! ¡Sero! ¡Sero! ¡Escucha, Pentagón! ¡El huevo! ¡No! ¡Aquí está no que darón, pítulos, Pentagón! ¡Se caen, la madre, puto! ¡O, no! ¡No! ¡Pentagón! 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 ¡Gol! ¡Garra a su madre, Monterrey, güey! ¡Dale, vaga! ¡Garra a su madre! ¡Lola a su madre! ¡Lola a su madre! ¡Lola a su madre! No sé dónde está س Guadriel, malo! ¡Dale la esperanza! ¡Fíjale c primitive! ¡Fíjalo… ¡Fíjale! ¡Fíjale! ¡Fíjale su cabeza! ¡Bien para se! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, pendejo! ¡Cuéntale rápido, pendejo! ¡Cuéntale rápido, rápido! ¡A huevo, pendejo! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Qué es la lucha! ¡A huevo, pendejo! ¡A huevo! ¡Suscríbete!